Buenas tardes, qué bueno que cada vez haya más invitados, que haya más gente en esta sala. Siguiendo con nuestro tema de cambio climático, hola Roberto, tenemos hoy con nosotros a Isabel Cabellera, a quien ya voy a presentar. Ella va a referirse a uno de los temas centrales de esta problemática que es cómo estamos enfrentando globalmente el cambio climático, qué estamos haciendo como civilización y como cultura. Y a mí me pareció que podíamos hacer una introducción al tema de Isabel, simplemente mostrándoles a ustedes una fotografía que quizá podría sugerirnos la respuesta de esa pregunta, de qué estamos haciendo. Esos eran unos pósters que estaban colocados en las calles de Copenhague en el año 2009, cuando se esperaba que la humanidad tuviera una respuesta de las naciones agrupadas en las Naciones Unidas y que esta respuesta fuera suficiente para detener el avance del cambio climático climático más allá de los dos grados. En el año 2009 se habían reunido las organizaciones ambientales, sociales y habían hecho un manifiesto previo basado en los datos de la ciencia, en el que pedían a las naciones, a los líderes del mundo, que se comprometieran con medidas eficaces para que pudieran detener el avance vertiginoso de la temperatura y de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Desafortunadamente esto no fue posible y nos tuvimos que devolver de a los líderes de Copenhague viendo este tipo de fotografías que proyectaban la imagen de los entonces líderes del mundo, quienes allí habían estado negociando por nosotros el futuro del clima, en una proyección que nos mostraba cómo era en 2009 y cómo iban a ser en 2020. A mí me pareció pertinente traer esta foto hoy, que vamos a hablar de las negociaciones internacionales. Porque ellos, o porque lo que decía el afiche y lo que ellos supuestamente hicieron, fue decir que a pesar de que ellos tenían la posibilidad de hacer ese acuerdo global, no hicieron nada o no fueron capaces colectivamente de enfrentar el problema como la humanidad lo esperaba. Algunos de estos líderes todavía están entre nosotros, como Merkel, por ejemplo. Y desde el año 2009, ya casi estamos en el año 2020, tuvimos que esperar hasta el año 2015 para que se produjera un acuerdo nuevo que representa hoy alguna esperanza. Sin embargo, la esperanza que representa hoy el Acuerdo de París tampoco está en la acción de los Estados, sino que está en la acción de los nuevos actores. Por eso esta cátedra tiene su énfasis en el papel de los nuevos actores, en el papel de los empresarios, en el papel de los académicos, de los medios de comunicación, de los jóvenes, de los gobiernos locales. Porque esa es la nueva esperanza, ese es el nuevo marco de la esperanza global que tenemos a partir del Acuerdo de París. Y esto, esto era lo que yo les quería mostrar para presentar, para dejarlos con Isabel. Isabel Cabellier es la directora de Transforma, que es una organización no gubernamental dedicada precisamente a promover cambios sistémicos, cambios profundos en las organizaciones. Pero ella también es asesora senior de la misión 2020, que es una misión creada por quien fuera la secretaria de la Convención Marco de Cambio Climático, Cristiana Figueres. Isabel es abogada de la Universidad de Los Andes y de la Universidad de Cambridge y ha trabajado por varios años en la Cancillería como parte del equipo negociador del Gobierno de Colombia en las cumbres del clima. Trabajó también en Nueva York en temas ambientales y de desarrollo sostenible como líder de la unidad de apoyo de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe. Trabajó con ONU Mujeres, trabajó en la Oficina del Arte Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia en Dejusticia y ha sido investigadora y docente de la Universidad de Los Andes, de la Facultad de Derecho. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos, mis gracias Manuel por la invitación. Gracias a todos los que están aquí por haber sacado el tiempo, por el interés. Les quiero confesar que jamás esperé que tuviera que hacer una charla en un auditorio con micrófono y altoparlante de este tipo, menos en un día en que tengo una gripa terrible, pero haré lo posible por no sonarme mucho durante la conferencia. Bueno, me han pedido que venga a hablarles sobre el contexto global, también me han pedido que les hable durante una hora, y yo como los que me conocen bien hablo mucho, entonces agradeceré que me vayan contando si me estoy pasando terriblemente del tiempo. La otra cosa que les quería decir es que la verdad es que no me gustan mucho las conferencias en las que no hay ninguna interacción, ¿cierto? Porque yo les puedo hablar acá por horas, pero creo que lo más interesante es que ustedes me puedan preguntar si tienen preguntas sobre lo que les voy a hablar, entonces si alguno tiene una pregunta, por favor levante la mano y la resolvemos a medida que va avanzando la conferencia. Guardar las preguntas para el final a veces hace que a uno se le olvide o le dé pereza preguntar, entonces por favor pregúntenme si tienen dudas. Básicamente la estructura de mi conferencia hoy es la siguiente, primero les voy a hablar de la crisis climática en general, probablemente ustedes ya saben un poco de eso, pero como para ponerlos en contexto muy breve, eso no me voy a demorar mucho, después les voy a hablar de las negociaciones internacionales, que es el grueso de la conferencia y lo que me han llamado a contarles y cómo funcionan esas negociaciones, cuál es su historia, cómo ocurre eso por dentro y cuál fue su principal resultado del Acuerdo de París y en qué consiste. Y finalmente les voy a hablar brevemente sobre cuál es el reto, qué es lo que estamos enfrentando en este momento para lograr cumplir los objetivos que tenemos como planeta para evitar que la crisis se haga más profunda. Bueno, ya ustedes saben lo que es la descripción del cambio climático, digamos no vamos a entrar en mucho detalle, pero básicamente más gases de efecto invernadero, alteran la composición de la atmósfera y cambian los patrones climáticos. Básicamente, ¿cómo se mide que estemos en una crisis? Pues estamos en un nivel de referencia que es en el año 1800, más o menos, antes de 1880, que fue la revolución industrial, la etapa en la que empezamos a ver concentraciones alarmantes de gases de efecto invernadero en la atmósfera y con base en ese nivel de referencia vamos midiendo la temperatura promedio global. Este termómetro lo que nos está mostrando es que vamos, actualmente ya llevamos casi un grado de aumento, la meta que queremos lograr es que no superemos el 1.5 grados centígrados de aumento, que es la meta segura para que puedan sobrevivir todos los países que conocemos hoy en día. Con la meta de los 2 grados centígrados, que también la tenemos en el Acuerdo de París, ambas están ahí, digamos evitaríamos los peores efectos, pero ya tendríamos efectos bastante significativos, incluso la desaparición de varios países insulares. Si se cumplieran los compromisos actuales del Acuerdo de París, estaríamos en un escenario de aumento de 2.7 grados centígrados, es decir, bien por encima de esa meta. Y realmente si no hacemos nada, lo mínimo que vamos a lograr es un calentamiento de 4 grados centígrados por encima del nivel de referencia, que es un mundo alarmante. Digamos, las consecuencias incluso, muchas de ellas no son ni siquiera estimables. Probablemente se pasen umbrales de no retorno con ese tipo de calentamiento. Entonces, pues la situación es bastante urgente. Esta es una gráfica bien interesante que muestra la variación de la temperatura media global. Ya ustedes han visto en las noticias por todos lados que llevamos 4 años seguidos rompiendo el récord del año de temperatura promedio más caliente en la historia del récord. Lo que claramente nos muestra que está ocurriendo un cambio. El escenario, digamos que es interesante comparar, no tengo aquí la gráfica, pero eso obviamente es una gráfica más larga de concentración de los gases de efecto invernadero. La atmósfera coincide, por supuesto, con este aumento de la temperatura promedio global de manera directa. Entonces, digamos que todo esto para reforzar la idea de, es una situación grave, es una situación urgente y claramente es una situación creada por la actividad humana, en caso de que todavía existiera alguna duda al respecto, que espero que no. Los impactos, por supuesto, son enormes. Esta diapositiva no es para que se la miren en detalle, solamente es para ilustrar la cantidad de impactos tan impresionantes que este fenómeno tiene en nuestras vidas y en todas las vidas del planeta, básicamente. La economía en general realmente se va a ver particularmente afectada, a menos que resolvamos este problema en todo. Desde la disponibilidad del agua, que son temas que nos parecen un poco más, entre comillas, ambientales o verdes, hasta temas de seguridad puros y duros, hasta temas de seguridad alimentaria, de descenso de la actividad económica, de aumento de las catástrofes y de las necesidades de reconstrucción, que por lo tanto van a disminuir la capacidad de desarrollo de cualquier país, en particular de un país tan vulnerable como Colombia. Digamos que el ejemplo más fácil de entender es que lo que nos va a terminar pasando es que es como si estuviéramos sometidos a la niña del 2010 y 2011, que todos se deben acordar una y otra vez, y en vez de poder invertir nuestros recursos escasos en desarrollo, terminaremos reconstruyendo. O lo que le acaba de pasar a las islas del Caribe, en Antigua y Barbuda, este año Barbuda se borró. El 99% de los edificios en Barbuda quedaron inhabitables. Entonces, digamos, Barbuda, Antigua y Barbuda es un país que, la plata que hubiera podido gastarse en su desarrollo económico y social, olvídalo, la va a tener que gastar. Ya es un país que en muchos años probablemente no pueda salir de la deuda y tendrá que invertir, es en reconstruir. Y ese ciclo vicioso es particularmente apremiante, en especial para países tan vulnerables como Colombia. Bueno, eso probablemente ustedes ya lo vieron, habrá otras conferencias sobre los impactos. La conferencia hoy no es sobre eso, pero no quería dejar de hablar de la urgencia, digamos, como lo apremiante que es el problema. Bueno, aquí les muestro un poco la composición de las emisiones por continente. No es súper reciente esta gráfica, desde el 2012. Yo creo que es probable que los porcentajes no hayan cambiado tan significativamente como verán América Latina. Pues, uno diría que es relativamente bajo, es el 7% de las emisiones globales. Sin embargo, somos una región interesante en la medida en que tenemos una población mediana, digamos, no es un continente tan poblado como el Asia, pero nuestras economías de ingreso medio sí están creciendo con relativa rapidez y, consecuentemente, nuestras emisiones también están creciendo con relativa rapidez. Ese es más o menos el panorama de contribución. Esta es otra forma de verlo. Aquí pueden ver cómo han ido aumentando las emisiones a lo largo del tiempo, desde el 70 hasta el 2015. Es más reciente. Lo que se ve interesante aquí es que, si ven todo el mundo desarrollado, más o menos Estados Unidos, la Unión Europea, que están abajo en los colores más oscuros, más o menos se han estabilizado, más o menos. Y las emisiones del mundo en desarrollo, en particular China, que es ese rojo oscuro en la mitad que crece muy rápidamente, han estado creciendo. Y han estado creciendo en particular desde el momento de industrialización acelerada en China, que corresponde además con el momento en el que, digamos, toda la producción se empezó a exportar, a externar, digamos, de los países desarrollados que antes producían todo con su propia industria doméstica y ahora compran todo producido en otros países donde las emisiones entonces empiezan a crecer. Muy interesantemente, como ven, en el último rubro es el transporte internacional, que tiene su propia línea, que va creciendo y que es bastante significativa porque justamente esas emisiones no se le pueden atribuir a ningún país. Pero eso es lo que demuestran es eso, ¿no? Que la producción industrial, que es la principal fuente de emisiones a través de la generación de energía en el mundo, pues no necesariamente en Colombia, se movió del mundo desarrollado a algunos países del mundo en desarrollo, potenció, digamos, la cantidad de emisiones en el mundo en desarrollo y las del transporte internacional, que son las que son responsables del tránsito de los bienes de un lugar al otro. En América Latina, este más o menos es el panorama, somos el quinto emisor más grande de la región, la CIN y México, por supuesto, llevan la delantera, son las dos economías más grandes de la región y Colombia, pues, no se queda particularmente atrás, pero es el quinto. Hay una diferencia grande entre la inclusión de los bosques y el uso del suelo, más adelante podemos hablar con más detalle de eso, pero esta es, digamos, la posición en la que se encuentra Colombia en términos de cuántas toneladas estamos emitiendo. Esto también es del 2012 y habría que actualizar los datos con datos más recientes. Bueno, digamos que este es el brochazo general sobre la crisis climática. A mí me gustan los mensajes apocalípticos y alarmistas. Al final de la charla probablemente vamos a llegar al momento apocalíptico-alarmista, pero para este primer momento el propósito de mostrarles, vean, estamos en una situación que es bastante grave, esta es nuestra posición en el mundo en términos de las emisiones, es, digamos, difícil encontrar una sola métrica para la vulnerabilidad. Colombia siempre aparece entre los 5, los 10, los 2 más vulnerables. Medir la vulnerabilidad es muy complicado porque también depende de una cantidad de variables y de factores que no siempre son tan cuantificables y fáciles de agregar como las emisiones, pero pues sabemos que somos uno de los países más vulnerables. Entonces, bueno, ante esta situación, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad internacional? Es el corazón de lo que nos convoca hoy. Voy a empezar por contarles un poco el contexto del escenario internacional porque mucha gente ha oído hablar mucho del protocolo de Kioto, es muy famoso, ahora el Acuerdo de París es muy famoso, pero no es tan común saber que en realidad estos dos acuerdos son desarrollos legales de otro acuerdo, marco o sobrilla, se llama la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Esa convención marco es un tratado, igual que el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, fue firmado y ratificado por 196 países, en la ONU hay 198 y un par de observadores, o sea, realmente es una convención universal y es en el marco de esa sombrilla legal, que hagan de cuenta si uno estuviera haciendo la analogía con un sistema nacional, es como decir una constitución, es la sombrilla sobre la cual todo se desarrolló. Ahorita vamos a ver cómo se llegó a ese acuerdo. El caso es que el protocolo de Kioto, que todos seguramente han oído hablar, también es un tratado, es decir, es como un contrato entre estados, básicamente, fue adoptado debajo de esa constitución, es como si hubiéramos adoptado una ley orgánica, digamos, debajo de la constitución. Lo mismo el Acuerdo de París, es otro tratado, debajo de ese tratado grande. Entonces, son tres tratados, y esos tres tratados son básicamente lo que constituye el régimen legal internacional, se implementan a nivel nacional, por supuesto, y se reglamentan constantemente. Entonces, así como la constitución en un país se desarrolla a través de muchas leyes y otros instrumentos regulatorios, y en un país, por ejemplo, está el Congreso, ¿cierto?, que representa a la sociedad que llegó a un contrato social para acordar una constitución. En este caso internacional, los sujetos son los estados, llegaron a un acuerdo macro, que es esa convención, y se reúnen todos los años en lo que se llama la Conferencia de las Partes, que es como si uno estuviera siguiendo esas mismas analogías, como si fuera el Congreso, a mano de cuenta. Entonces, ahí todos los años los representantes de cada estado, parte de estos acuerdos, se reúnen y toman lo que se llaman decisiones, decisiones de la Conferencia de las Partes o de la COP. Seguro muchos han oído hablar de la COP 21, que la COP 21 se volvió como un hashtag mediático después de la COP de París. Todos los años hay una COP, y en esas COPs es que ser uno de los estados, y reglamentan este régimen, le dan vida a su implementación, año tras año. Entonces, es el contexto general. ¿Cómo llegamos allá? Bueno, nos podríamos charlar ahora entera solo hablando de la historia. Hoy la charla no es de la historia, así que este es un brochazo medio rápido. En 1992, una conferencia importantísima, la Conferencia de Río, que marcó un hito realmente en la historia del multilateralismo, se llamó la Cumbre de la Tierra, se negoció durante varios años antes, en el marco de las Naciones Unidas, y en esa cumbre se adoptaron varios tratados. Esta convención, el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, fue uno de los muchos tratados que se adoptaron en ese año. Ahí se adoptó el tratado, y muy rápidamente, en dos años, en 1994, entró en vigor, entrar en vigor para los que no son abogados, quiere decir lo siguiente, pero es un concepto importante entender para hoy. Cuando un tratado se firma entre las partes, es decir, como un contrato, llega uno y se pone de acuerdo. Entonces dice, listo, este es el contrato, estamos de acuerdo, lo vamos a firmar. Chas, lo firman. Eso quiere decir que los dos estados dijeron, yo manifiesto mi voluntad de estar obligado por el contenido de este acuerdo. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, un representante de un estado no puede automáticamente comprometer legalmente a su estado. Tiene que ir de vuelta al país y surtir un proceso interno que se llama el proceso de ratificación. En algunos estados ese proceso es automático, el ejecutivo, es decir, el presidente o quien haga sus veces, el jefe de estado, puede llegar, firmar y listo. En otros países, como Colombia, tiene que pasar por el Congreso, para que haya una manifestación de la voluntad, digamos, soberana del Congreso, decir, sí, queremos que Colombia se obligue internacionalmente con este tratado. Eso hace que en los tratados haya lo que se llama las cláusulas legales para la entrada en vigor y es que definen un cierto número de ratificaciones, no solo de firmas, sino de ratificaciones, es la ratificación de la voluntad manifiesta de estar obligado por ese contrato para entrar en vigor, es decir, para que el tratado, además de ser un papel bonito, cobre fuerza legal internacional. Entonces, la Convención cobró fuerza legal internacional, muy rápidamente, en el 94, y en la COP 1, o sea, la primera conferencia de las partes tras la entrada en vigor, que fue en Berlín, en el 95, ya se dio un mandato para negociar otro tratado. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo así acabamos de llegar a un tratado y ya queremos otro? ¿Qué estaba pasando? Lo que pasaba era lo siguiente. Esta es la parte, digamos, súper interesante. Se pueden quedar viendo con ojos de pescado frito la diapositiva, que eso no les va a decir nada a lo que les voy a hablar en los próximos minutos. O sea, la diapositiva está ahí como de guía, pero es más interesante lo que les voy a contar que lo que está ahí escrito. Ya en 1992, había en ese momento una división muy marcada entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, en particular en este tema. ¿Por qué? Porque el mundo desarrollado se había industrializado antes, es decir, produjo muchas emisiones antes y gracias, en el fondo, a ese proceso de industrialización, se enriqueció. El mundo en desarrollo no se industrializó igual de rápido. Para ese entonces, en el 92, no había producido tantas emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, que estaba sufriendo el problema y no lo había causado, mientras que el mundo desarrollado era el principal causante del problema. Por eso en ese entonces, sin embargo, ya no era tan blanco o negro. Ya en ese entonces pasaba que Estados Unidos, el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo, decía, mire, la verdad es que ya entendemos que este es un problema relacionado con nuestra competitividad económica, porque como les acabo de decir, está relacionado al proceso de industrialización. Para ese entonces era yo, entre más me industrializo, más energía necesito, y la energía está vinculada, en ese entonces, a emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto yo no quiero autolimitar mi capacidad de crecer económicamente, de aumentar ese proceso de industrialización. Y yo ya, en ese entonces, Estados Unidos ya decía, mire, yo no me voy a meter a ningún tratado que me imponga una obligación de restringir mi propio crecimiento económico. Ese era su argumento en ese momento. Entonces fue muy difícil llegar a un acuerdo con ellos. Y finalmente la convención se logró gracias a que no hubo en la convención ninguna meta cuantificada para reducir emisiones. Hubo obligaciones de reducirlas, muy precisas, pero no decían, usted, país X, va a reducir tantas toneladas. Eso no lo dice la convención. La convención lo que hace es que dice, hay una lista de países industrializados, este concepto es muy importante para lo que viene, se llama los países del anexo 1, porque están listados en un anexo a la convención, y están los países del no anexo 1, o sea, todos los demás, que en ese entonces eran todos los países no industrializados, que no hacían parte de la OCDE, para ese momento, en el 92, y hay unas obligaciones distintas para cada tipo de país. Hay algunas comunes y otras distintas. Pero en ese momento fue una pelea muy dura, sobre todo porque muchos decían, necesitamos unas obligaciones precisas, como usted, señor Estados Unidos, va a reducir tantas toneladas. Y Estados Unidos se negó, se negó, se negó, se negó, y no se logró. Entonces, ya el primer año, después de que esto se convirtió realmente en un instrumento legal, la decisión fue, tenemos que empezar otra negociación para lograr esos compromisos precisos, con números. Usted Estados Unidos va a reducir tanto, usted Europa tanto, usted así, usted Noruega tanto. Y esto estaba claro, era solamente para los países que habían causado el problema, es decir, los países del anexo 1. Eso fue la negociación del protocolo de Kioto, principalmente. O sea, esto es mucho más complicado, yo les estoy dando la versión ultra sencilla. Entonces, digamos, eso duraron varios años negociando ese protocolo, entre el 95 y el 97, y en el 97 se adoptó ese nuevo protocolo como un tratado vinculante con fuerza legal internacional en el que se incluyó una lista de cuánto iba a reducir cada país con un número. Sí, esto era muy importante porque era lo que nos decía, bueno, así vamos a saber si llegamos a la meta de cuántas toneladas vamos a reducir o no, porque en el fondo este problema es un problema, digamos, el problema de las emisiones es un problema que uno puede cuantificar. Uno tiene, es como estar contando un presupuesto, por eso muchas veces se habla del presupuesto de carbono, es decir, cuánto carbono más podemos emitir a la atmósfera, cuánto la atmósfera aguanta antes de llegar a un aumento X de temperatura. Entonces, bueno, se logró ese acuerdo en el 95 que fue el protocolo de Kioto y se demoraron varios años las negociaciones, 8 hasta el 2005, en lograr reglamentar todo lo necesario para que los países que estaban obligados por el protocolo de Kioto estuvieran con la confianza suficiente de poder ratificarlo y que entrara en vigor. Ya les dije que era entrar en vigor. Entonces, el protocolo de Kioto solo entró en vigor en el año 2005. En el 97, pues ya habían pasado varios años desde que se empezó a negociar la convención para allá en el año 87. Entonces, ya en el 97 el panorama económico en el mundo era distinto. En el 97 pasaba que China ya había empezado a despegar económicamente, que ya las proyecciones de población en India eran enormes, que había unas expectativas de que el mundo en desarrollo pues no se iba a quedar para siempre pobre, ¿cierto? O por lo menos no se iba a quedar para siempre sin industrializarse en términos de empezar a emitir gases de efecto invernadero. Y mucho más en el año 2005. Digamos que en toda esa época se hizo cada vez más intensa la polarización política en torno a este problema profundamente económico de competencia entre un país y otro. Los países desarrollados siempre estaban en una zozobra de que estos compromisos que se habían, a los que ellos se habían metido en el protocolo de Kioto les estaban imponiendo una restricción de competitividad económica respecto de posibles competidores que estaban entrando al mercado, como China, como India, como Brasil, en fin, como el mundo en desarrollo que no tenía ningún compromiso. Y por eso digamos que todos esos años de negociación siempre hubo una puja entre los países desarrollados y en especial Estados Unidos por generar algún mecanismo de negociación que cubriera al mundo en desarrollo, es decir, que impusiera obligaciones también al mundo en desarrollo. Y el mundo en desarrollo por otro lado empujando por no tener ningún compromiso argumentando que esos compromisos lo que hacían era violar su derecho al desarrollo. Es decir, si usted me obliga a mí a reducir mis emisiones lo que está haciendo es condenarme a yo no poder seguir el mismo proceso que usted siguió en el pasado y por lo tanto nunca me voy a poder desarrollar y enriquecer como ustedes, señores del mundo desarrollado, lo hicieron a partir de un proceso de industrialización dependiente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso, por esa tensión tan grande que había, digamos, ya desde la época de la negociación del protocolo de Kioto se fijó una fecha límite, el protocolo de Kioto no era infinito, el protocolo de Kioto decía, este protocolo va a estar en vigor hasta el año 2012, se puso un año límite, ¿por qué? Porque el mundo desarrollado pensó, digamos, en ese momento su argumento era, cuando ustedes lleguen al desarrollo pues vamos a estar en igualdad de condiciones y ustedes van a tener que asumir compromisos igual a nosotros. Entonces, se puso esa fecha límite que era el año 2012. Dos años después de que el protocolo de Kioto entrara en vigor en el 2007 bajo esa lógica que les acabo de mencionar de el mundo desarrollado empujando para que el mundo en desarrollo asumiera compromisos y el mundo en desarrollo empujando para no tener compromisos y sobre todo que nunca fueran los mismos compromisos porque ellos tenían que mantener el mundo en desarrollo y ya tenemos que mantener la ventaja competitiva para podernos desarrollar. Bajo este esquema se adoptó otro documento que se acuerdan que les conté de las decisiones de la conferencia de las partes esta es una decisión de la conferencia de las partes que se llamó el plan de acción de Bali y ese plan de acción no era un tratado era nada más un plan de acción o sea no era jurídicamente vinculante y estoy poniendo estoy poniendo acá mi reloj porque ya sé que estoy hablando mucho y definió un nuevo esquema o un nuevo proceso de negociación con otra fecha límite dijeron en el 2007 listo en el 2009 o sea nos vamos a dar tres años vamos a llegar a la conferencia de las partes número 15 y en ese año vamos a tener un nuevo acuerdo con unas características particulares que definieron en ese plan de acción entonces eso se llamó la ruta de Bali y negociaron tres años durante ese periodo la ruta bajo ese marco conceptual de la ruta de Bali con la expectativa de llegar a un gran acuerdo en el 2009 esas fotos que les mostraba Manuel hace un momento son del 2009 de ese momento tan crítico porque ya quedaban tres años para que se acabara la vigencia del protocolo de Kioto ya en ese momento era evidente que la crisis climática era urgente y ya era claro que muy rápidamente nos íbamos a quedar sin nada iba a haber un hueco internacional sin compromisos ¿cierto? sin ningún instrumento que nos permitiera regular las emisiones a nivel global entonces fue una negociación muy intensa y el grave problema que hubo ahí fue que realmente había expectativas totalmente diferentes por parte tanto de los países desarrollados como de los en desarrollo yo estoy hablando aquí de forma muy genérica de países desarrollados y países en desarrollo ahorita vamos a ver que esa distinción no es tan blanco y negro hay muchas sutilezas dentro de esos dos grupos pero lo estoy haciendo solo para facilitar como les estoy contando la historia entonces en Copenhague como la expectativa era muy distinta por un lado los desarrollados o Estados Unidos y Europa esperaban tener un nuevo tratado igual al protocolo de Kioto con compromisos cuantificados en él el mundo en desarrollo pensaba que sí claro buenísimo pero lo que vamos a hacer es un Kioto 2 ustedes señores de la Unión Europea y Estados Unidos se van a comprometer nosotros pues no nosotros vamos a hacer acciones voluntarias y digamos que la anécdota interesante de ese momento de Copenhague es que además de haber esas expectativas muy disímiles al principio de la conferencia de las partes de ese año en Copenhague pues estaban negociando un texto y era un texto supremamente complejo largo complicado y la presidencia de la COP que era Dinamarca siempre el anfitrión de la conferencia es el presidente de la conferencia tenía preparado un texto alternativo eso es común en las negociaciones porque es muy en estas negociaciones tan difíciles es muy difícil llegar a un consenso real como punto por punto entonces muchas veces la presidencia tiene que poner un texto suyo como de consenso sobre la mesa y ese texto que obviamente es un texto que tiene que ser siempre muy confidencial si no está siendo consultado activamente entre los países se filtró a la prensa se filtró a la prensa en la primera semana de la COP y la prensa lo publicó y eso además de que ya había mucha atención y poca confianza entre las partes que estaban negociando ese acuerdo pues realmente destruyó destruyó la confianza destruyó la legitimidad de la presidencia danesa y echó digamos más a perder de lo que ya estaba la posibilidad de llegar a un acuerdo en Copenhague entonces en Copenhague pues no se logró el acuerdo esperado si hay una decisión de la conferencia de las partes de Copenhague y hay una cosa que se llama el acuerdo de Copenhague pero no fue un acuerdo suscrito por todos ni tampoco fue un tratado entonces el mundo lo vio como un gran fracaso y en ese momento salían esas publicidades que nos mostró Manuel hace un rato y fue una sensación pues de mucha de mucha angustia porque el mundo había perdido la oportunidad de resolver este problema cuando aún tenía tiempo para hacerlo bueno voy a hacer un poco más rápido lo que sigue de la historia el año siguiente fue la COP en México en Cancún ya las COPs recientes bueno todas las COPs tienen siempre un loguito estas son las recientes en Cancún se recogió de las cenizas de Copenhague lo que se pudo y se hizo un acuerdo como decisión de las partes que fue muy interesante en la medida en que hubo algo porque todo el mundo después de la gran decepción de Copenhague pensaba que no iba a poder lograrse nunca más nada que se había echado a perder ese régimen pero la presidencia mexicana logró un acuerdo que no fue un tratado solo fue un acuerdo no vinculante y al año siguiente en la COP 17 en Durban estamos hablando del año 2011 digamos que ese año fue muy importante porque ese fue el año en que empezaron las negociaciones que el acuerdo fue vamos a volver a ponerle fea a esta vaina vamos a volver a lanzar un proceso vamos a volver a tratar de negociar un tratado en Durban hay que acordarse una cosa muy importante y es que quedaba un año para que se venciera el protocolo de Kioto y en el año 2011 este régimen llevaba negociándose más de 20 años ya llevábamos 20 años de negociación y quedaba un año para lograr un acuerdo nuevo que incluyera a todo el mundo entonces Durban logró no ese acuerdo pero sí lanzar un proceso para llegar a ese acuerdo y en Durban específicamente la COP dijo vamos a llegar a un acuerdo en el año 2015 dio un plazo límite y además dijo ese acuerdo va a tener fuerza legal ¿cierto? para no tener ese problema que había en Copenhague que no era claro si era un acuerdo o si no entonces ese acuerdo va a tener fuerza legal hubo otras COPs entre medio en Doha en Varsovia en Lima todas esas COPs fueron COPs de negociación para llegar al acuerdo de París que finalmente se logró en el año 2015 ahorita les voy a hablar del acuerdo de París pero bueno este es como el resumen de la historia de cómo se llegó hasta allá esta es otra diapositiva que no es para que la miren sino para que me oigan en general las diapositivas están ahí no para digamos copiarlas sino para que me oigan este es un ejemplo nada más que les muestra dentro de la convención y eso que esta es una diapositiva vieja porque como pueden ver ahí solo está la convención y el protocolo de Kyoto ahora hay otra nueva rama que es la del acuerdo de París esto es un organigrama de los órganos de negociación dentro de la convención todos los años se reúnen casi todos estos órganos cada uno tiene un expertise técnico distinto esto para mostrarles estas negociaciones son todos estos años que yo les acabo de contar y todo este resumen así súper brochazo cualquiera que haya estado allá digamos debe estar sintiendo que yo estoy contando una historia burda particularmente burda realmente es un proceso supremamente técnico que se baja a unas a un nivel de granularidad muy preciso hay expertos que llevan 20 años yendo a estas negociaciones y son los expertos únicamente en los mecanismos de mercado y llevan solo negociando ese sub-sub-tema durante 20 años hay otra gente que lleva tantos años negociando solamente adaptación o solamente la negociación sobre pérdida y daño que se va a generar otro solamente la negociación sobre financiamiento y así tiene muchas ramificaciones entonces eso hace que además de ser una tener una complejidad política enorme por ser un tema tan vinculado a un tema económico de competitividad que digamos a todo el mundo entre comillas le duele mucho cuando le tocan su capacidad de crecimiento económico es una negociación que combina esa complejidad con un nivel técnico supremamente sofisticado y eso hace que que sea pues llegar a acuerdos es muy complicado ¿cómo? ¿cómo se llegan a acuerdos? lo primero que hay que entender ahora les estoy hablando un poco de cómo funcionan esas negociaciones ya les conté la historia ahora les estoy contando de cómo cómo es eso porque a uno le cuentan que la COP que que Copenhague que París que no sé qué y eso suena así como esotérico como una cosa por allá en una estratosfera extraña ¿sí? y sí es medio estratosférico pero así es como funciona en la vida real hay básicamente dos grandes bloques de países en esta negociación como les he venido diciendo el mundo en desarrollo con los países del no anexo 1 que son los de la bola azul grande son 136 países y los países que están en la lista del anexo 1 que corresponde como les acabo de contar la historia a los países desarrollados que en el 1992 eran considerados países industrializados eso quiere decir que esta división en el año 2018 es súper artificial o sea si uno se pone a pensar en la bola azul está Catar está Singapur están los Emiratos Árabes Unidos con unos PIB per cápita 10 veces que el de Eslovenia o Lituania que están en el anexo 1 por ejemplo bueno esos dos países que decité son pésimos ejemplos porque son economías en transición pero digamos no sé Grecia por ejemplo son las diferencias de desarrollo hoy en día son gigantes pero la verdad es que así se mantuvo en el régimen y todos esos bloques todavía existen así dentro del anexo 1 de los países industrializados no hay un solo grupo hay varios está el grupo de la Unión Europea que son 27 bueno ahora van a ser 26 si el Brexit se materializa ellos siempre negocian como un bloque unitario nunca un país de la Unión Europea negociará con su propia voz entonces son un solo bloque está un grupo que se llama el grupo sombrilla que básicamente es el resto que no es la Unión Europea es Estados Unidos Japón Noruega Australia Nueva Zelanda me puede estar faltando uno que otro no sé si Mónaco una vaina si no no sé pero son principalmente esos y está un grupo que se llama el grupo de la integridad ambiental que es el grupo de los países sin otra identidad que está en el que está México, Suiza y Corea México, Suiza, Corea y ahí sí está Mónaco ese es el que me está haciendo falta entonces son digamos bloques que funcionan con lógicas muy distintas cada uno y hay algunos grupos que en ocasiones raras operan en la negociación que tienen países de ambos lados uno que existían entonces del Acuerdo de París y antes se llamaba el diálogo de Cartagena el que hacía parte Colombia y otro ahora que se llama la coalición de la ambición alta es horrible esa traducción pero así se llama en inglés High Ambition Coalition que fueron muy influyentes para lograr el Acuerdo de París justamente porque lograron unir intereses de ambos lados de ese muro que ustedes ven en la mitad que en la negociación se llamó el Muro de Fuego porque era el muro que dividía las obligaciones entre ambos tipos de países listo uno ve esto y que dice fácil pues no son tantos no o sea en realidad cuatro si acaso cinco fácil pero no la vía real no es esa la vía real es esta el mundo en desarrollo o sea esa bola azul está muy subdividida el nivel de fragmentación del G77 no solo en esta negociación en realidad en todas las negociaciones multilaterales va en aumento vertiginoso porque la realidad económica y social y ambiental de los países dentro de ese grupo es supremamente diversa en ese grupo está Haití y está Brasil está Singapur y está Indonesia están los Emiratos Árabes y está Burkina Faso todos dentro de un mismo grupo claramente defender un interés común entre Burkina Faso y Brasil es muy difícil porque los intereses de esas economías son totalmente distintos mientras que Burkina Faso es un país muy pobre con mucha vulnerabilidad con unos intereses primordialmente de subsistencia y de lograr sacar una economía básica adelante Brasil es una potencia económica regional y global cuyo interés es mantener por el mayor cantidad de tiempo la libertad de emitir lo más posible por ejemplo entonces son dos intereses totalmente distintos las islas Marshall por ejemplo que se van a desaparecer mejor dicho pasado mañana tienen un interés muy diferente al de la China y están exactamente en el mismo grupo vean la cantidad de grupos que hay ahí o sea no me voy a repasar uno por uno nada más les voy a contar que Colombia hace parte de ese grupito ahí de siete abajo que se llama AILAC asociación independiente de América Latina y el Caribe que negocia en bloque y eso ahorita vamos a ver qué quiere decir negociar en bloque pero básicamente quiere decir que todas las posiciones de negociación acuérdense de esta diapositiva esto esto es como como una como un tercio de la cantidad de grupos de negociación que se reúnen en paralelo durante estas negociaciones en simultáneo al mismo tiempo el mismo día cada uno de estos grupos tiene que llegar a una posición común sobre todos esos temas o sobre muchos o sobre los que le interese la mayoría se interesa por casi todos los temas entonces uno tiene que llegar a un acuerdo primero en su burbuja chiquita o sea su grupo más próximo después se tiene que asegurar que si su grupo más próximo tiene o traslapo con otro grupo esas posiciones no sean contradictorias entonces por ejemplo en AILAC también había países del SICA que es el Sistema de Integración Centroamericano y además en el SICA también hay países del ALBA que es la asociación la alianza de países bolivarianos por nuestra América que es Venezuela Bolivia Cuba Nicaragua Ecuador y sus amigos pues sus amigos geopolíticos que tienen posiciones totalmente diferentes a las de AILAC que es el grupo de Colombia que tiene sus amigos geopolíticos que son Chile Costa Rica Panamá Perú digamos Costa Rica Costa Rica es parte del SICA es parte del AILAC y tiene que asegurarse que en SICA que también tiene en ese mismo país al Salvador y a Nicaragua que tienen que estar de acuerdo con el ALBA tenga una posición coherente con la de AILAC es supremamente complejo algunas veces no los grupos no logran una posición de grupo algunas veces sí hay otros países que la tienen mega difícil o sea hay unos países que son son grupo de las islas que son 43 todos los países insulares que además de ser de las islas son africanos y que además de ser eso son países menos adelantados que son los LDC que son 50 entonces uno es que ahí no se podían hacer realmente todos los cruces que existen en la vía real pero hay países que son esos tres y que un solo país tiene que negociar en tres grupos de negociación previa digamos de posición común más el G77 más China que reúne a todos estos y luego poder digamos después de todo ese proceso sale a negociar como bloque entonces pues es un proceso muy interesante y muy complejo de llegar a una posición acordada para poder llegar a un acuerdo con un tercero ¿cómo ocurren esos acuerdos con terceros? básicamente este es como el formato básico de cómo ocurren esas negociaciones en la vida real ya les conté todos los grupos y la complejidad y la vaina pero ¿cómo es eso? ¿llega uno a la COP y qué? yo les cuento una anécdota chistosa yo tengo una amiga muy querida Diana Rodríguez que la quiero mucho nos grabamos juntas de la universidad y Diana yo llevaba harto tiempo yendo a estas conferencias y Diana un día llegó por primera vez a la conferencia de Lima y me decía Isa yo llego y me paro enfrente a esa pantallita porque allá hay unas pantallitas donde pasan como hagan de cuenta la agenda diaria yo me paro ahí y me siento como en el aeropuerto de Nueva York y ya se me perdieron todos los vuelos que tenía que coger uno tras otro porque pasan reuniones reuniones y esa pantallita se mueve y uno se queda parado enfrente como ¿a dónde diablos tengo que ir? o sea realmente es un universo paralelo entonces ¿cómo funciona ese universo? básicamente funciona en círculos concéntricos está una gran plenaria que es la reunión de la conferencia de las partes la famosa COP que es como hagan de cuenta cuando se reúne la plenaria del congreso todos los estados están en esa reunión son unos salones gigantescos con espacio para tres mil personas esa es un espacio formal ¿qué quiere decir formal? que en ese espacio se toman decisiones todo lo que ocurre es muy formal todo tiene traducción hay un presidente con un martillito enfrente que va leyendo un texto aburridísimo aburridísimo uno se sienta ahí horas y duerme así como algunos hoy yo a mí me pasaba lo mismo toda la vida me ha pasado está perfecto en la COP también es un espacio digamos con mucha formalidad en ese espacio es que se toman formalmente las decisiones en ese espacio se adopta un tratado pero pues ahí no se puede negociar imagínense esta vaina tres mil personas en un cuarto tratando de ponerse de acuerdo eso es físicamente imposible entonces esa COP ¿qué hace? dice yo voy a mandar le voy a delegar todo el trabajo que hay que hacer que es esa agenda larguísima de temas que les mostré hace un ratito se lo voy a delegar a unos grupos de contacto eso se llama es como el primer sub la primera subórbita de la COP entonces el presidente de la COP se pone y le empieza a martillar y dice voy a delegar el tema de la adaptación al grupo de contacto presidido por fulano de tal del país tal da el martillazo listo y ahí uno tiene que ver oído y entendido que tiene que ir a buscar en un programa tengo que ir a buscar el grupo de contacto de adaptación listo va llega el grupo de contacto de adaptación y está solito porque también es un espacio formal es decir que también tiene normalmente toda la traducción está abierto a observadores es un salón que no es de 3 mil pero si puede ser de 100 personas y ahí se sientan todos los países muy formalitos y hacen intervenciones formales normalmente no todavía no es una negociación así toma y dame como la que uno se imagina porque todavía hay 100 personas en ese salón todavía es el primer en ese árbol gigante todavía es el primer nivel de este árbol más o menos estoy simplificando pero más o menos entonces el grupo de contacto ahí tampoco es que la gente realmente llega al momento del toma y dame entonces el grupo de contacto lo que hace es decir bueno como no nos hemos podido señores delegados como no nos hemos podido poner de acuerdo vamos a conducir unas consultas informales ahí es cuando la cosa realmente empieza a ocurrir entonces uno tiene que estar pendiente ah las consultas informales van a ser en tal salón a tal hora eso ya no sale ni siquiera en la pantalla del aeropuerto sino que uno tiene que haber sabido que estaban ocurriendo entonces llega y en esas consultas informales la principal diferencia es ah no hay observadores externos solo están los delegados de los estados esto cambia la dinámica al 100% o sea ustedes pueden ver al delegado voy a ser no voy a decir el país va a llegar va a llegar el delegado del país X y en el grupo de contacto defiende a la naturaleza y en el grupo de la consulta informal es todo lo contrario o sea en ese grupo es como yo no me voy a comprometer aquí absolutamente a nada entonces es impresionante ver la diferencia entre un espacio y otro porque donde ocurre la negociación real es en los espacios informales esas primeras consultas informales pueden todavía ser muy grandes y luego de ahí sale una cosa que se llama el informal informal de hecho hemos tenido negociaciones que van informal 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 o sea que son otro y otro subgrupo hasta llegar a negociar en diferentes salones párrafo por párrafo en este salón el párrafo 5 en este salón el párrafo 7 en este salón el párrafo 3 y después vuelven aquí por ejemplo luego si todo eso fracasa digamos que el 99% de las veces en esta negociación todo eso no funciona y entonces el presidente dice pucha ¿qué vamos a hacer? entonces puede digamos después ¿se acuerdan que les conté en Copenhague la legitimidad del presidente cómo se acabó? eso pasaba en esa época mucho que el presidente hacía una cosa que se llamaba los amigos del presidente en muchas otras negociaciones todavía funciona en la de cambio climático ya casi no porque genera mucho resquemor que el presidente lo que hacía era escogía unos cuantos los más activos los que estaban ahí peleando peleoneros ahí en el informal les decía usted venga para acá usted venga para acá usted venga para acá y los sentaba con la facilitación del presidente a tratar de llegar a un acuerdo porque en el fondo los demás si no estaban muy peleoneros pues se iban ahí a poner de acuerdo con los que representaban los intereses más conflictivos si llegaban a un acuerdo pues ya era fácil eso dejó de ocurrir pero era un mecanismo que ocurría luego está una cosa que se llama el grupo de redacción ese grupo de redacción realmente puede pasar en varios de los niveles informales pero básicamente ya es el grupo en el que cuando uno más o menos tiene como los contornos de un acuerdo luego tiene que empezar a negociar cómo se va a ver ese acuerdo en el papel y esa es la parte digamos tal vez la más nerd la más geek de esto y es que le toca a uno ir palabra por palabra esta frase está de acuerdo no, cámbiale este no, póngame un corchete acá, cámbiale este número y hemos estado la anécdota es que hemos estado días días negociando si es coma o es i no, es que ahí va una i no, perdóneme pero es que eso le cambia todo el sentido al párrafo es una coma y hemos estado días enteros encerrados en salones por negociar entre una coma y una i en esos grupos de redacción entonces bueno se podrán dar cuenta el nivel de es como casi como una estratosfera increíble y bueno por supuesto están las consultas bilaterales que en medio de todo esto los países pues tienen que llegar a acuerdos entonces constantemente están haciendo reuniones bilaterales paralelas constantemente que el fulano sabe que tiene un interés parecido al mío entonces yo me reúno con él para ver si hace una triangulación con este otro con el que ya también me reuní ayer y pasa mañana me reuní con el otro y ayer es un enjambre realmente muy complejo la toma de decisiones ocurre así entonces la cop se las delega hasta el drafting group y cuando el drafting group se pone de acuerdo un párrafo se lo tiene que mandar a la informal informar la informal se puso de acuerdo se la tiene que mandar a la consulta informal la consulta informal se lo tiene que mandar al grupo de contacto y el grupo de contacto lo tiene que aprobar para mandárselo a la plenaria de la copa o sea básicamente esto ocurre así multiplicado a la potencia n y la presidencia de la copa recoge todo eso y lo digamos lo cose básicamente últimamente ese proceso en particular en los años anteriores al acuerdo de parís fue tan espinoso tan complicado que nunca o sea con excepciones muy raras los países llegaron a un acuerdo sentados en la mesa ¿qué pasó? que llegábamos a la plenaria de la copa y no había acuerdo y entonces faltaban no sé 24 horas y no había acuerdo entonces lo que hace la presidencia de la copa es que pone sobre la mesa un texto de consenso que ellos escriben y que dicen yo creo que esto les va a lograr un acuerdo tómelo o déjelo ese tómelo o déjelo digamos era lo que querían los daneses y les fracasó en Copenhague pero ese tómelo o déjelo es lo que ha operado desde entonces todos los años con excepciones muy menores entonces básicamente así llegamos al acuerdo de París una maraña gigante tómelo o déjelo al último minuto y la belleza del acuerdo de París y hay que darles el crédito es que la diplomacia francesa logró un tómelo o déjelo muy ambicioso ese tómelo o déjelo normalmente es realmente muy mínimo porque la presidencia no se quiere arriesgar ellos no toda su honra internacional está en juegos y le dicen déjelo y ya se había acabado y nos ha pasado que ya se ha acabado la conferencia y empiezan a recoger las carpas y las tres mil personas ahí sentadas esperando a ver qué es lo que va a pasar un país no se puede dar ese lujo entonces ellos casi siempre la presidencia es muy cautelosa y cuando pone ese tómelo o déjelo sobre la mesa al último minuto dice como lo mínimo lo mínimo no tratemos de no tocar callos siempre tocan un callo pero tratan de no es súper difícil encontrar ese punto medio entre 197 intereses distintos en París el tómelo o déjelo sufríamos cuando lo vimos porque decíamos esta vaina le abren una coma y se cae todo o sea realmente estaba construido de forma muy hábil logrando un nivel de ambición yo creo que nunca si hubiéramos negociado línea por línea hubiéramos llegado a un acuerdo así de ambicioso ya me quedan diez minutos y ustedes no han hecho ni una pregunta están ahí sentados como absorbiendo que es muy cómodo pero bueno no importa al final hacemos preguntas voy a decirles muy rápido en qué consiste el Acuerdo de París me voy a saltar gran parte de las diapositivas del final que después las pueden tener si quieren básicamente el Acuerdo de París hizo lo siguiente definió una meta de temperatura esto es súper importante porque nunca nos habíamos puesto de acuerdo en ningún tratado internacional a poner una meta de temperatura y esa meta además incluyó dos metas que habían sido el coco de la negociación por años dos grados o 1.5 las islas toda la vida 1.5 nosotros también éramos de los del 1.5 digamos con excepciones pero en general porque es la meta más ambiciosa y para muchos de ellos esto significa existir o no entonces para ellos el 1.5 era crítico otros por ejemplo China siempre fue no 1.5 no 2 déjenme subir porque es que yo todavía voy a emitir un resto y eso era una pelea imposible entonces el Acuerdo de París muy sabiamente dijo tenemos que hacerlo muy por debajo de 2 grados y hacer todos los esfuerzos para que no sea más de 1.5 se fue la meta de temperatura definió además una meta de adaptación y definió una meta de finanzas por primera vez también dijo bueno esto es ahí un resumen que ha sacado de la FP como para brutos pero yo les estoy contando el resumen para gente inteligente digamos porque sí porque digamos hay que tomarse con una pizca de sal eso sí no es tan exacto como eso pero en financiamiento dijo todos los flujos financieros del mundo deberían ser consistentes con una trayectoria consistente con esa meta de temperatura y bueno este fue uno de los grandes toma y dame que era los países en desarrollo se iban a comprometer a reducir sus emisiones el punto siguiente que ven ahí al final objetivos específicos de reducción de emisiones a cambio de qué a cambio de que los países desarrollados pusieran plata sobre la mesa esa es una plata muy etérea todo el mundo dice los 100 mil millones de dólares qué cantidad de plata primero que todo no es casi plata y segundo no es como que ellos van a sacar de su bolsillo a dar es una plata que dice ahí vamos a movilizar 100 mil millones de dólares anuales al 2020 y vamos a revisar la meta en el 2025 pero digamos eso obviamente como se lo pueden imaginar fue una pelea con sangre sudor y lágrimas ellos no querían dar un peso los desarrollados los en desarrollo nos iban a mover si los desarrollados no cumplían con la plata en fin qué otra cosa fue realmente transformadora que por primera vez se incluyó una cláusula obligatoria para todos los países gracias a que nos dimos esa pelea con sangre sudor y lágrimas en financiamiento entre otras todos los países tienen que tener una meta de reducción de emisiones cuál fue la diferencia fundamental con el protocolo de Kioto si hay algo que se tienen que acordar de esto el protocolo de Kioto tenía un sistema de arriba hacia abajo o sea dijo mi presupuesto de carbono es este lo voy a distribuir de esta manera usted reduce tanto usted tanto usted tanto usted tanto en cambio en el acuerdo de París es un sistema de abajo hacia arriba todo el mundo llegó a la mesa y dijo yo puedo poner tanto por eso es que se acuerdan de la diapositiva al puro principio con el termómetro que decía si cumplimos el acuerdo de París llegaremos a los 2.7 grados si ustedes se acordaran de eso estarían pensando esta vieja está loca como así que 2 grados pero arriba atrás decía 2.7 grados es porque los compromisos de cada país son definidos por cada país y sumando esos compromisos es que llegaríamos a 2.7 grados o sea no llegamos a lo que deberíamos llegar según el propio acuerdo de París pero eso era inevitable porque era un sistema de abajo hacia arriba cada país pone sobre la mesa sabíamos cuando estábamos negociando París que eso iba a pasar que la ambición o sea la cantidad de toneladas que se iban a comprometer los países a reducir iba a ser inferior a la necesaria para lograr los 2 grados y ni siquiera el 1.5 entonces ¿qué hacer? el acuerdo de París logró otra cosa increíble ya voy a volver a hablar de la diferenciación que fue un mecanismo cíclico de revisión de sus compromisos por eso es que es muy diferente al protocolo de Kioto el protocolo de Kioto decía en el año 2012 cumplimos esto y chao el acuerdo de París no tiene año de finalización de su vigencia es un acuerdo que es cíclico y en el que cada 5 años los países tienen que volver a la mesa a decir pongo esto y ese nuevo pongo esto tiene que ser un aumento respecto del anterior en términos digamos explicados sencillos el primer momento en que eso va a pasar es el año 2020 por eso es un año tan importante la otra cosa es que bueno incluyó temas de pérdidas y daños que también han sido muy controversiales incluyó temas de de diferenciación digamos como una innovación respecto al régimen anterior el régimen anterior tenía esa división de anexo 1 no anexo 1 somos dos animales distintos con obligaciones distintas en este caso dentro del acuerdo la mayoría de las obligaciones son similares y solo algunas son diferenciadas las de financiación y eso es un cambio significativo bueno listo esto es el acuerdo de París y voy a terminar con esta gráfica y es cuál es el reto que tenemos enfrente porque el acuerdo de París pues es un marco internacional muy interesante su negociación fue muy interesante pero y ahora qué chévere que se den el papel y qué qué vamos a hacer sobre todo qué vamos a hacer en un escenario en el que esos compromisos no suman lo que necesitamos que sumen bueno pues digamos la ciencia más adelantada lo que nos dice es que y esto está en el acuerdo de París que en el año 2050 en el acuerdo de París dice para la mitad de siglo tenemos que llegar a la neutralidad en emisiones qué quiere decir neutralidad que todo lo que emitamos tiene que ser sumido por un sumidero de carbón como los bosques como los océanos en fin hay muchos eso tiene que ocurrir para el año 2050 sabemos que eso es así porque de lo contrario no hay ninguna posibilidad de que logremos la meta de los 2 grados o de los 1.5 grados centígrados sin embargo la economía global no va a llegar al año 2050 en aumento vertiginoso de sus emisiones y el primero de enero del año 2050 ah apaguemos el switch cha cero eso no puede pasar o sea físicamente la economía no puede reducir sus emisiones de un día para otro el descenso necesita ser paulatino es decir es que si llegamos al año 2050 y no hemos reducido simplemente ya perdimos la oportunidad por eso porque la economía no puede absorber reducciones tan rápidas porque imagínense ustedes en un país donde no sé como en Colombia tenemos grandes actividades económicas como la agropecuaria que produce muchas emisiones nosotros no podemos decirle al sector agropecuario el primero de enero de 2050 bueno señores la industria agropecuaria mañana no produzcan más metano cero mañana o mañana ya han plantado suficientes árboles ustedes como para que todo lo que producen esté absorbido eso no puede pasar en la economía real entonces para llegar a ese punto de neutralidad en el 2050 que es lo que nos toca hacer nos toca llegar a un momento de pico y declive la economía no puede absorber más de una reducción del 6 o el 7% de las emisiones al año si uno cuenta eso de para atrás del 2050 el año de pico obligatorio es el año 2020 si nos atrasamos al 2025 vean como la curva se pone muchísimo más inclinada y eso que pasa que quiere decir eso que nos va a costar mucho más dinero y que va a ser físicamente mucho más difícil que la economía logre esas reducciones entonces la única forma de hacer una reducción paulatina controlada bajo un costo manejable es que esta curva llegue al 2020 y empiece su descenso definitivo eso necesita muchas cosas en muchos sectores yo digamos aquí tenemos una versión de varios sectores que tendría que pasar en cada sector estos solo son algunos los más importantes hay otros el sector energía tiene que transformarse radicalmente aquí al 2020 infraestructura de transporte uso del suelo industria finanzas digamos que este es el abre bocas para que ustedes investiguen qué es lo que hay que hacer pero qué es lo más importante digamos hay un concepto importantísimo ahí que yo les quiero no lo vamos a ver hoy el video porque primero que todo está en inglés y creo que no lo encontré con subtítulos pero segundo porque no nos alcanza el tiempo y yo quiero que ustedes puedan preguntar pero qué nos llevaría a lograr ese descenso desde el 2020 es para que ustedes se hagan una imagen de esto que quiere decir en sus vidas diarias usted se levanta mañana y qué hace porque es que uno ve esto y uno dice como uy pucha o sea qué hago entonces usted se levanta y qué hace básicamente esto quiere decir que cada individuo cada persona cada hogar cada empresa cada país a todos los niveles tiene que reducir a la mitad sus emisiones cada 10 años esa es la ley que describe este científico cuyo link podemos compartir con ustedes a través de los organizadores de esta cátedra cada 10 años tienen que reducir a la mitad entonces cuál es la tarea uno saber cuánto emite usted su casa su empresa su universidad su barrio su ciudad su departamento su país y lograr que eso que usted emite hoy se reduzca a la mitad cada 10 años obviamente ese es un descenso logarítmico ustedes muchos deben ser científicos exponencial logarítmico fíjense qué pasa con la construcción de Colombia en este momento la construcción de Colombia dice yo voy a reducir el 20% de mis emisiones al 2030 o sea en 10 años 20% fíjense la diferencia con lo que les acabo de decir pero no solamente no es una es una reducción del 20% sino que es una reducción del 20% respecto de una curva de crecimiento esperado entonces las emisiones van a seguir creciendo solo que van a crecer menos el 20% menos y con ayuda internacional el 30% menos hay otro tipo de compromisos que otros países asumieron que son un año base y yo de ese año base me desvío en estricto sentido todo el mundo tiene que tener un año base y reducir el 50% cada década hasta el 2050 digamos que yo con esto no quiero decirles no quiero subestimar la dificultad que para Colombia es lograr este 20% es supremamente complicado fue supremamente complicado llegar a ese número es robusto hubo muchos estudios serios hechos para saber nuestra economía a qué se podía comprometer de aquí al año 2030 entonces tampoco crean que esto es para salir a decir el gobierno colombiano no se comprometió nada no este es un compromiso difícil de lograr pero como ciudadanos nuestra responsabilidad es saber que esto lo vamos a tener que llevar no sólo al doble sino que tenemos que hacer que sea un descenso del 50% cada 10 años a todos los niveles voy a parar porque creo que ya se me acabó el tiempo y las siguientes diapositivas son sobre lo que está pasando en Colombia y creo que las pueden ver ustedes en sus casas con mucha facilidad no sé si haya preguntas doctor Isabel muchas gracias vamos a dar un compás de 15 minutos de preguntas por favor alzan la mano e iniciamos de uno en uno por favor doctora yo rompo el hielo en el fin de semana pasado les enviamos hoy a mediodía a todos ustedes un par de enlaces coincidieron el periódico el tiempo y el espectador en dos columnas una de Manuel Rodríguez y otra de Pablo Pablo Correa sobre el supuesto conejo que el gobierno colombiano le hizo de alguna manera al tema ambiental por la reforma tributaria del 2016 con unos compromisos de unos dineros para reforestación etcétera etcétera y usted apareció al menos en la columna de Pablo Correa el documento ya lo tienen ustedes en sus correos muchachos la pregunta es tiene que ver de todas maneras con el tema de hoy cuál es el fondo de eso que pasó de unos de unos dineros para lograr llegar a estas cosas que supuestamente se comprometieron para valgo y nos están gastando en eso por favor yo también escribí una columna y me echo la autocuña en el espectador sobre ese mismo tema ese mismo día ah bueno búsquenla muchachos son tres pues búsquenla son tres no pero está buena la pregunta vean el estado es uno de los actores que tiene que actuar valga la redundancia para lograr avanzar a la velocidad que necesitamos avanzar porque este problema no es un problema de si esto va a pasar esta transformación va a pasar ya está en marcha el problema es cuándo a qué velocidad tiene que ser mucho más rápido que lo que está pasando entonces una de las herramientas que tiene el estado es la imposición de tributos uno de esos tributos posibles es el impuesto al carbón a las emisiones que fue lo que incluyó el gobierno en la reforma tributaria ¿qué pasa? el impuesto al carbón no tiene una doble cara una es primero que uno esperaría que al encarecer la combustión de un combustible fósil valga la redundancia yo incentivaría a que como es más caro quemo menos hay que saber que solamente están grabados los combustibles líquidos no el carbón ni el gas licuado entonces uno esperaría que eso pasara lo que pasa en la vida real es que en América Latina la demanda de combustibles no es muy elástica o sea no responde mucho a las señales de precio yo le puedo subir a la gasolina y la gente sigue consumiendo más o menos la misma gasolina entonces por ese lado digamos que la señal probablemente no iba a ser una señal de precio suficiente para reducir emisiones en los sectores que consumen muchos combustibles fósiles y eso el gobierno ya lo sabía sin embargo es una herramienta que también permite recaudar mucho dinero porque combustible fósil se quema mucho por digamos mueve nuestra economía entonces la otra opción que uno dice es bueno voy a mandar una señal política ¿cierto? por un lado el que emite paga así va a seguir emitiendo pero me paga por otro lado puedo usar ese dinero para invertirlo en actividades que me permitan reducir emisiones y ahí había dos formas de hacerlo hay dos formas de hacerlo una a través del gasto público con el dinero recaudado que es para lo cual está digamos escrito ese impuesto con lo que se llama una destinación específica entonces en la ley del estatuto tributario dice el recaudo se destinará a protección de ecosistemas costeros protección de recursos hídricos y ecosistemas y ecosistemas estratégicos es más o menos esas tres cosas o sea están descritas con palabras un par de palabras distintas pero son esas tres entre otras fíjense lo importante que son las comas coma entre otras eso es lo que dice la ley entonces obviamente pues súper oportunidad estábamos digamos ante la posibilidad de recaudar una cantidad de dinero para unos temas entre otros ese es el primer punto yo creo que políticamente uno tiene que entender que si el impuesto al carbono pasó una reforma tributaria es porque había una expectativa de recaudo no solamente una expectativa de reducir emisiones políticamente la otra forma de usar ese impuesto es que la ley también contempló lo que se llama la carbono neutralidad es decir que yo soy una empresa que tengo que pagar el impuesto lo que puedo certificar mi carbono neutralidad es como lo hago comprando bonos de reducción de emisiones de un tercero que sean verificables en fin hay unas reglas yo le muestro al estado compré estos bonos soy carbono neutral por lo tanto no me haga pagar el impuesto entonces yo estoy incentivando el mercado de carbono voluntario básicamente hasta que esté regulado pero por el momento es el mercado voluntario de carbono esos eran realmente los mecanismos para reducir emisiones atados a ese impuesto realmente eran principalmente la carbono neutralidad y secundariamente la destinación específica del impuesto al carbono que ojo no decía reducir emisiones de gases de efecto invernadero decía proteger ecosistemas costeros el agua y los ecosistemas estratégicos que uno podría digamos argumentar bueno proteger un ecosistema estratégico es proteger el bosque amazónico que a su vez es un sumidero de carbón digamos ¿qué pasó? que entre otros era una ventana muy grande muy atractiva y el estado estaba muy pobre y necesitaba plata para implementar el acuerdo de paz es natural que cualquier gobernante en esa circunstancia tenga que tomar la decisión de destinar los recursos de forma equilibrada entre diferentes sectores con eso no estoy defendiendo la decisión del Ministerio de Hacienda solo que la puedo comprender si esa de las posiciones vamos a tener una plata destinada al acuerdo de paz y otra plata destinada a lo que dijo la ley entre otras y esa es entre otras va a ser el acuerdo de paz entonces digamos que en sentido técnico estricto pues no hay nada ilegal ni nadie le está haciendo conejo a nadie lo que pasa es que la expectativa era bueno el 100% de esta plata se va a ir al Ministerio de Ambiente en este momento ese decreto se está negociando ayer filtraron una versión a la FM y fue gran escándalo y ahí está todo el mundo discutiendo la cosa digamos que al fin de cuentas que es lo que me parece importante esa discusión más allá de una discusión de un toma y dame un peso para acá dos pesos para allá sabiendo que el sector ambiental es un sector muy tristemente debilitado por la falta de recursos histórica en Colombia y esa debilidad lo tiene sumido en un círculo vicioso porque hace que sea un ejecutor pobre digamos es comparado a otras carteras una cartera que ejecuta menos eficientemente es muy triste pero eso es el argumento también del otro lado es como pero para qué les doy plata si ustedes no ejecutan bueno en fin el caso es que ¿qué es lo que realmente importa de ese argumento? lo que importa es que la construcción de paz si uno se pone a pensarla seriamente pues no va a funcionar sin criterios de sostenibilidad y lo que está detrás de esa discusión debería ser que tanto el Ministerio de Ambiente o la cartera del Ministerio de Ambiente que es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene que decir en la implementación del Acuerdo de Paz mucho mucho y en este momento todo el mundo va a ir discutiendo qué es el 75 qué es el 25 no o sea eso es parte de la discusión pero la no es es el Ministerio de Ambiente debería estar incluido en la gobernanza de todos los recursos así unos vayan a La Paz otros vayan a la protección de ecosistemas marinos perdón costeros y la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas en todo el resto de proyectos que se ejecuten el Ministerio tendría que poder decir se van a ejecutar de acuerdo a alineamientos que yo voy a dar para que sea de acuerdo a criterios de sostenibilidad que si voy a hacer un proyecto de inclusión agropecuaria en la frontera agrícola se haga con criterios de sostenibilidad que si voy a hacer un proyecto de emprendimiento para reinsertados se haga con esos emprendimientos se deben hacer con criterios de sostenibilidad eso es lo que yo creo que debería estar en el centro de la discusión lo otro pues yo creo que es un escándalo que pues es chévere hacer escándalo pero creo que pierde el centro de lo que debería estar pensando la cartera si ahí lo simpático es que al menos la columna de Manuel Rodríguez en el último párrafo le da palo terrible a Murillo al Ministro de Ambiente pero bueno eso ya es ya es otro cuento pero captamos perfectamente su mensaje preguntas por favor buenas buenas tardes a todos doctora muchas gracias por su explicación por habernos bajado todo el término de la COP y de todo lo de las cumbres que se vienen manejando para poderlo entender más sencillamente pero sigue siendo un esquema teórico un esquema de que se hizo no se hizo lo que usted dice la pelea que el vecino me dijo que no que sí que yo le corro que yo le hago acaban de tocar un tema muy importante y es la parte económica quién me va a dar quién me va a quitar dónde lo pongo qué lo hago pero quiero llegar a mi pregunta final y siendo un niño chiquito y qué hacemos qué se está haciendo o sea sí que el vecino lo hizo de una forma pero yo no lo estoy logrando nosotros en qué vamos a empezar a reducir acciones propias y reales que se estén haciendo en este momento en el país bueno son muchas este por ejemplo es nuestro inventario de gases de efecto invernadero es una excelente producción del IDEAM no se lo van a poner alegre ahorita pero sólo sólo saber esto costó millones de dólares y nos puso mucho más adelante en qué es lo que tenemos que reducir en dónde en qué sector primer paso cómo han evolucionado en el tiempo ya sabemos exactamente cómo han evolucionado las emisiones en Colombia en el tiempo tenemos un ciclo de planeación de política pública tenemos una emisión de crecimiento verde tenemos una política nacional de cambio climático con todos estos componentes en fin yo creo que Colombia en política pública ha avanzado mucho qué hacemos nosotros al respecto es la pregunta porque el Estado tiene su responsabilidad que es producir la política pública y procurar su implementación y pues yo creo que si uno se pone a googlear política nacional de cambio climático van a encontrar un documento bien fajado del Ministerio de Ambiente que explica qué es la política nacional de cambio climático traducir eso a nivel regional y local es el próximo reto pero ya está ocurriendo y le voy a responder digamos lo que yo creo que es más interesante porque claro que uno se puede quedarse aquí es súper fascinante pensar no la geopolítica internacional pero por eso terminé yo con un mensaje que era decirles qué pueden hacer ustedes qué se le va a levantar a usted mañana a hacer usted en su casa en su empresa no sé dónde trabaje ustedes por ejemplo se han involucrado con sus autoridades locales al respecto alguno sabe quién es su edil o su alcalde local y sabe qué está haciendo su localidad para reducir emisiones alguno sabe su facultad de aquí de la universidad qué está haciendo para ser carbono neutral lo han preguntado se involucraron con el consejo estudiantil para que el consejo le pidiera a la universidad ser carbono neutral saben en qué están invertidas los recursos que ustedes empezarán a ahorrar o están ahorrando para su pensión saben en qué están porque esa plata puede estar invertida en el carbón del cerrejón cierto pero me pregunto claro ese tipo de acciones son las principales que uno no piensa pero que tiene que empezar a pensar ya hoy si no lo han pensado salgan de acá pensándolo la segunda cosa que es la más el lugar común digamos más típico es primero mida su huella de carbono o sea uno tiene que saber cuál es su huella segundo en dónde está su principal emisión usted monta un montón en carro bueno ahí está entonces cómo lo voy a reducir piénselo usted come un montón de carne ah bueno en Colombia las emisiones principales son del sector agropecuario entonces cómo lo voy a reducir yo en mi vida personal entonces hay muchas cosas que uno puede hacer o hacemos otra charla de dos horas sobre este tema pero lo principal que le digo es todo el mundo o sea el Estado tiene esta responsabilidad no la va a poder cumplir nunca si todos los ciudadanos no se comprometen a cumplir esto porque es físicamente imposible que una política pública sola así pongan el impuesto más sofisticado del mundo logre reducir las emisiones a la velocidad que necesitamos reducirlas desde la política pública se debe ayudar al ciudadano para que lo pueda hacer por supuesto hablemos desde el microempresario o desde la casa es muy duro y lo digo desde la parte de microempresario es muy duro luchar con un producto ambiental para que el gobierno entre a avalarnos y entre a no ayudarnos como empresa sino como proyecto y nos den los apoyos reales en toda la línea entonces ahí es donde yo le digo se cruzan muchas cosas se teje una política global divina una economía se hacen todas estas leyes que se necesitan el gobierno las tiene que luchar pero donde queda el apoyo a ese ciudadano como usted bien lo dice ambas son necesarias por supuesto o sea mire ojalá todas las cámaras de comercio tuvieran un capítulo sobre reducción de emisiones entonces usted ya fue a la cámara de comercio a pedirles que lo tengan porque la cámara de comercio no lo va a hacer si sus asociados no se lo piden pues ahí le doy una idea seguro hay muchas más doctora dos segunditos aquí hicimos una descontribución muy interesante arrancó la cátedra con 117 inscritos a los 15 días bajó a 76 y hoy vinieron 66 esa es una descontribución de la facultad de ingeniería el que lo entendió lo entendió doctora buenas tardes frente a esta dinámica que hemos entendido el día de hoy me surge mi área de conocimiento está sobre enfocada la gestión del riesgo estamos hablando de generar cultura cultura de cambio climático cultura de gestión del riesgo como llegamos a esa persona que allá en la montaña donde nace la quebrada hace ese cambio estamos hablando de que cuando inició el proceso de paz nos generaron una cátedra de la paz que entró por todos lados por los ojos por todos lados llegaba la cátedra de la paz y llegó hasta la última persona precisamente porque nos involucraba a todos pero uno no ve una cátedra de cambio climático que llega a la escuelita más lejana porque obviamente es algo muy complejo como general cultura cultura del riesgo cultura del cambio climático que realmente eso es lo que hace la diferencia cuál sería ese componente que está de pronto trabajándose desde la parte gubernamental frente a este tipo de tratados aunque este tema me conmueve profundamente no estoy llorando por eso sino porque tengo gripa perdón miren esa es una muy buena pregunta además quiero hacer énfasis en que yo les hablé sobre todo de reducción de emisiones que son la principal fuente del problema pero como dije al principio Colombia es un país muy vulnerable y la discusión del digamos del movimiento climático aquí suele estar muy enfocada en temas de reducción del riesgo y adaptación a los impactos del fenómeno yo tengo digamos en esta presentación ese sesgo porque siento que es muy importante transmitir la urgencia respecto a la reducción de emisiones porque llega un punto en el que si no redujimos emisiones vamos a estar en un mundo no adaptable donde la reducción del riesgo como herramienta deja de funcionar ¿cierto? entonces ese primer como pongo ese asterisco al principio como para notar que no es que yo no haya hecho el énfasis en eso por no saber sino porque el digamos el mensaje urgente es ese otro mire yo yo no soy política ¿sí? si yo fuera política si yo fuera la presidenta de Colombia obviamente lo primero que haría sería esto es el primer objetivo de política pública porque es que si logramos esto también hay que verlo con una oportunidad si nosotros lográramos ser el país pionero no solo en enfrentarnos a resolver problemas sino en adaptarnos seguramente tendríamos una economía floreciente próspera limpia la gente respiraría en las ciudades aire limpio no esta porquería tendríamos una economía competitiva estaríamos ofreciendo unos productos de exportación únicos en el mundo que todavía ningún país tiene como base su economía o que yo conozca pues de pronto hay alguna pero pues yo no soy política ¿sí? yo no soy la presidenta de Colombia pero por eso voy a volver a hacer hincapié en una cosa cuando uno no está en esa posición de poder ¿cierto? si uno está en esa posición de poder pues echan a dar un acuerdo de paz y lo vuelve la última Coca-Cola al desierto para un país entero y le invierte todo lo que eso implica pero no es el caso entonces ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros a la mano en vez de esa para lograr el mismo resultado que usted me estaba preguntando cómo lograr? y mi respuesta que pena que le suene parecida pero mi respuesta es vea usted sale de acá y este tiene que ser el primer tema de las preguntas cuando tengan un candidato acá sentado este tiene que ser el primer tema de las preguntas a su consejo estudiantil si esto no se vuelve un coro y todo el mundo empieza a hablar de esto nunca se va a volver una prioridad de política pública para los gobernantes a la gente en Colombia no la eligen en las urnas por cómo habla del cambio climático y eso no es gratis eso es porque la gente no les está pidiendo eso la gente les está pidiendo que hablen de la paz de la seguridad de las FARC y de otras cosas si la gente pusiera esto como su primera prioridad todo el tiempo en todos los espacios de digamos de acción ciudadana posibles esto se convertiría en una prioridad número uno de una política pública y el Estado se vería obligado a tomar las medidas que usted me está describiendo entonces en este punto del partido es una responsabilidad ciudadana muy urgente y muy profunda a nivel individual precisamente porque no estamos en el punto en el que tenemos un gobierno que dice esta es mi primera prioridad de política pública y vean es comprensible o sea Colombia ya 50 años sumida en una guerra es normal que nuestra primera prioridad sea la paz pero listo paz ya próxima prioridad número uno tiene que ser esta porque es que de lo contrario no hay paz no hay agua no hay trabajo no hay trabajo no hay economía es que eso es lo que yo creo que la gente cuando habla de cambio climático no entiende que es como no eso es una vaina ya de mis nietos y pues mis nietos verán a ver el año 2050 no el año 2050 es su vida es la mía que yo que voy a hacer esperar a que el Estado decida porque llegó un ángel divino a gobernar a Colombia que esto era su tema prioritario ningún ángel divino va a gobernar a Colombia con este tema prioritario si no lo eligen por esto y no lo van a elegir por esto hasta que esto no se vuelva todos los días todo el mundo diciendo usted que va a hacer por este tema entonces esa es mi respuesta buenas tardes doctora esto pues para aportar un poquito a la pregunta anterior y al tema yo opino que es como cultura de los colombianos que lo que hacen es victimizarse en vez de responsabilizarse acerca del problema bueno eso era pues como la opinión ahí la pregunta es ahorita que se cumpla el ciclo en el 2020 llegado al caso que los países que forman el acuerdo no cumplan pues con lo que se planteó que consecuencias van a tener si se lo van a pagar por la galleta o como es si dije esa es una linda pregunta ya la estaba esperando la próxima va a ser de Trump probablemente yo ahorita cuando pregunten de Trump les respondo sobre Trump no gracias por la pregunta es muy buena y hay la respuesta corta y frustrante la respuesta larga y esperanzadora entonces le voy a dar la corta y frustrante nada le voy a dar la larga y esperanzadora el acuerdo tiene un mecanismo que se llama el mecanismo de cumplimiento entonces si no es mentira que no pase nada si pasa algo cuando un país incumple entra se hace el gatillo a que entre a funcionar ese mecanismo de cumplimiento ¿qué pasa? ese mecanismo de cumplimiento primero está en plena negociación de cómo va a ser sus detalles segundo con toda seguridad no va a imponer multas ¿no? entonces no va a ser un mecanismo que diga si usted incumplió entonces le vamos a bloquear todas sus exportaciones por ejemplo ¡ah! divino no va a ser así nunca va a ser así porque el derecho internacional no funciona así hay un uno un espacio del derecho internacional público donde hay un sistema digamos uno podría decir judicial que es la OMC que tiene digamos es que no no son multas es como una especie de sanción pero de hecho en la vida real creo que casi no hay ningún caso en que se hayan impuesto las sanciones porque nada más la amenaza de la sanción ha funcionado para que el país digamos retome el cumplimiento de su obligación entonces en derecho internacional es muy raro extraordinarísimo que existan sistemas con imposición de sanciones suele funcionar un sistema de lo que en inglés se llama blame and shame o sea culpa y vergüenza como te señalo y te hago avergonzar en la comunidad internacional por lo que estás haciendo suele funcionar pero además están atados a mecanismos de ayuda al cumplimiento entonces venga se están cumpliendo ¿cómo vamos a hacer para que cumpla? digamos que uno en un escenario de personas eso le parece como medio tonto como que a la gente toca pegarle un poquito más durito con la varita además de mostrarle la zanahoria en este caso la varita que es ese nombrar y hacer avergonzar suele ser bastante efectiva en la diplomacia internacional eso no quiere decir que sea 100% efectiva y que vaya a haber países que probablemente incumplan hasta el infinito puede pasar digamos la idea no es que pase puede pasar pero digamos el mecanismo está pensado para funcionar de esa manera pero la lógica con la que se negoció es una lógica de oportunidad no es una lógica de garrote y eso fue lo que permitió que el acuerdo se hiciera realidad si usted es un empresario y a usted le dicen mire o usted mañana deja de usar su insumo principal de su cadena de valor mañana o le pongo una multa ¿usted qué hace? o sea esa vaina pues no no es acorde con su modelo de negocio lo mismo pasa a nivel estatal si usted le dicen mire usted mañana Colombia piensen en Colombia usted mañana deja de producir carbón y exportarlo y de ganar plata por eso ¿qué? jamás me voy a meter a ese acuerdo están locos la lógica que permite a una persona a una empresa a un país tomar este tipo de decisiones de cambio de mentalidad es la lógica de la oportunidad es la lógica de si yo dejo este insumo si yo dejo de consumir energía sucia y consumo energía limpia y me independizo de la matriz energética y ahora produzco mi propia energía limpia voy a no solo ser el mejor competidor sino me voy a ahorrar una cantidad de plata eso es lo que a mí me impulsa a hacerlo mucho más a que me digan usted mañana deja de consumir y además lo voy a cobrar entonces esa fue la lógica del acuerdo de París por eso hay un incentivo para venir cada cinco años y por eso digamos que pues bueno esa es la respuesta larga idealmente los países van a cumplir puede que no cumplan y si no cumplen los ayudaremos a que cumplan básicamente buenas tardes un par de preguntas efectivamente la primera es la de Trump y es más el análisis en perspectiva de la decisión pues de retirarse del acuerdo de París y la segunda a partir también de la primera pregunta que le hacía el profesor Marcelo de las columnas en el periódico todo lo que está pasando hasta qué punto estamos antagonizando cosas como el proceso de paz con el tema de entonces hasta dónde lo estamos volviendo antagónico y uno es el culpable del otro pues lo voy a responder al revés en el orden yo creo que eso es un error o sea sí hay un nivel del discurso que está antagonizando y ese es el principal error y ese era mi punto o sea la discusión no es o la paz o el ambiente ese es el problema de estar peleándose por un peso acá otro allá ese es el problema el problema no es o hago desarrollo rural o hago mitad haciendo el cambio climático no es hágalas dos y hágalas bien y las puede hacer ambas entonces la respuesta a su segunda pregunta a la primera en perspectiva bueno lo primero el primer lugar común que todo el mundo cree es que Estados Unidos se salió del acuerdo de París no Estados Unidos no se puede salir del acuerdo de París ahí para que les quede ese primer mensaje no pueden legalmente están obligados a quedarse ahí hasta el año 2019 eso es lo que dicen las cláusulas del acuerdo por eso el gobierno Obama presionó tanto para que el acuerdo entrara en vigor tan rápido es el acuerdo que ha tenido el récord más rápido en la historia de la humanidad en ratificarse y entrar en vigor más rápido por eso porque la fuerza diplomática no solo de Estados Unidos pero principalmente realmente la volcaron toda a lograr que esta vaina entrara en vigor ¿para qué? para que la siguiente administración así dijera mañana me salgo no pudiera entonces legalmente no se pueden salir la cosa es que la intencionalidad política pues sí es otra y entonces a pesar de no salirse de todas maneras ellos pueden querer no cumplir como nos preguntaba el colega hace un ratico entonces ¿cuál ha sido el impacto de ese mensaje político? yo voy a darle dos a nivel internacional y a nivel doméstico en Estados Unidos a nivel internacional Estados Unidos se ganó el garrote del mundo ahí es donde ven lo del avergonzamiento como es de impresionante en el nivel internacional fue tal la reacción negativa a lo que hizo el presidente de la administración de la Casa Blanca que los únicos dos países que faltaban por firmar el acuerdo de París Siria y Nicaragua lo firmaron y Estados Unidos se quedó absolutamente solo es que creo que hay solo un tratado que puedo estar equivocada que es el de los derechos del niño en que Estados Unidos ni siquiera porque Estados Unidos en ese sí firmó pero no ratificó o sea realmente se volvió paria del mundo y eso yo creo que fortaleció el acuerdo de París porque demostró que la voluntad realmente es global y que es muy fuerte esa voluntad global a nivel doméstico lo que eso logró fue que dado que existía esa presión tan salvaje internacional entre otras las jurisdicciones subnacionales y el sector privado en Estados Unidos rebotó y dijo usted está loco o sea el acuerdo de París para nosotros es una oportunidad económica vuelvo al punto de hace un minuto no la vamos a desperdiciar Estados Unidos no va a desperdiciar esta oportunidad entonces las gobernaciones a nivel estatal y subestatal y las muchas de las principales empresas estadounidenses hicieron un movimiento bastante importante y grande que se llama We Are Still In todavía estamos adentro en donde lo que hacen es comprometerse a seguir dentro del acuerdo y hay un movimiento ciudadano muy poderoso dentro de Estados Unidos para lograr cumplir a pesar de la debilitación de la regulación nacional que está tratando de hacer el gobierno federal lograr cumplir con el compromiso que Estados Unidos tenía entonces realmente yo creo que al amigo el Chito le salió el tiro por la culata porque la verdad porque el tipo dijo me voy a salir del acuerdo de París y la verdad es que el otro 52% o sea toda la gente que era más de la mitad de Estados Unidos que había votado por el otro partido dijo sí, mire de malas yo me voy a quedar yo me voy a quedar y le voy a demostrar que Estados Unidos sí lo va a hacer entonces pues visto en perspectiva para quien yo trabajo Cristiana Figueres dice que ella todos los días le escribió una línea a la carta que se llama thank you Mr. Trump gracias señor Trump porque realmente generó un movimiento de apoyo al acuerdo de París pues que no hubiera pasado si él no hubiera hecho eso no estoy diciendo que es excelente que lo haya hecho por supuesto puede que haga cosas más difíciles pero el rebote fue muy significativo ya le respondí las dos preguntas ¿Hernán sí? sí bueno doctora que queramos aquí queramos oyéndola dos horas pero hay otros compromisos para hoy mismo muchas muchísimas gracias por su intervención muchas gracias muchas gracias gracias